Tener una ambición Seguirá al enemigo El chico no murió Ahora está conmigo Tener una razón Dámela ahora mismo Si no vas a morir Te haremos picadillo Y buscaré Algo que probar por el caminar Y lucharé Por un nuevo amor Algo que me ayude a estar más vivo A estar más vivo Tener un sincamin No somos el sigilo Iremos a por ti Hasta el muro del sonido Cegados por el sol El cielo es de vinilo Manolo Caracol Se enciende un cigarrillo Y buscaré Algo que probar por el caminar Y lucharé Por un nuevo amor Algo que me ayude a estar más vivo Tener una mujer Un gato, cuatro críos Pero ahora estoy aquí Y me importa muy poquito Chaval, tú vas a ser Mi hijo predilecto Yo te encontraré Yo te encontraré Al tipo que te hizo eso Tener una visión Perfecta para el tiro Por su retrovisor Le asoma y al hocico Y buscaré Algo que probar por el caminar Y lucharé Por un nuevo amor Algo que me ayude a estar más vivo Algo que probar Algo que probar Algo que probar Algo que se cruce el metal y traer Algo que se cruce el metal y traer Algo que se cruce el metal y traer No, 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 no No, no, no